No necesito esconderme, no necesito joderme, necesito quederme para aumentar para todos Y la pala vamos a encontrar de todos modos ¿Qué onda con Roca? Va para adelante, le mando un saludo fuerte a los laburantes Que quieren estar tranquilos, sin opresión, dejen laburar en paz a los obreros de Sanón Eso es lo que pedimos, solamente cuando nos unimos vimos que nos entretene